El Real es bastante representativo de lo que es en sí la provincia, ¿no? O sea, estamos en una institución donde la gran mayoría de los estudiantes, bueno, son de acá y de diferentes partes de la provincia, entonces como, bueno, un poco cada uno fue reflejando su contexto, diría. Entonces, bueno, vemos acá como un río negro gigante, ¿no?, del cual se van desprendiendo un montón de ecosistemas, un montón de animales, de fauna, de productividad también, de diferentes elementos como la trochita, bueno, el tren en este caso, no sé, bueno, todo lo que es la parte marítima, del río, de la ciudad. Bueno, el proyecto sale desde acá, de la UNI, como dicen ustedes, desde la cátedra de extensión de la carrera, en el que se propone, a través dentro de lo que es el marco de esto, de los 40 años de democracia, un mural que incluye a los estudiantes y que a la vez, como decimos nosotros, dentro de lo que es el arte urbano, lo que genera es la apropiación, ¿no? O sea, más que nada se buscaba eso, más allá de la participación y todo, sino como una apropiación del estudiantado hacia la institución, ¿no? Entonces, bueno, en este caso participamos acá con la organización de artistas autoconvocados de acá de la comarca, del barrio para el barrio, en el cual durante una semanita se estuvo pintando y, bueno, se llegó a esto. Un boceto que sale exclusivamente de los alumnos y nosotros acompañando todo lo que fue ese proceso, ¿no?, de cómo transportarlo a la pared, cómo llevarlo, las dimensiones. Y, bueno, nada, o sea, no nos dejamos de sorprender. Hoy llegamos acá a la institución y vimos como, vimos estos QRs ubicados en cada uno de los animales, que es parte de las pibas de la carrera de naturales, de ambientes, sí, de ambientes, bueno, en los que ellos pusieron un QR de cada uno de los animales, entonces, bueno, cada uno puede ir con su celular y escuchar el sonido que hace, ver el hábitat en el que vive. O sea, aparte de ser un mural con todas las dimensiones estas, de grande, de hermoso, digamos, o sea, de los colores, de todo, a la vez también se transforma en una herramienta pedagógica, ¿no?, para las personas que habitan, que transitan la universidad y que, bueno, nada, son acá, aparte de la comarca también. Termina siendo arte interactiva, digamos. En cierta forma, sí, pedagógico, ¿no? Siempre hablamos de que el mural, más allá de todo esto, de lo que es la expresión, o sea, dentro de lo que es el muralismo, ¿no?, dentro de ese ismo, es muy fundamental lo que es la parte pedagógica, ¿no?, se crea para eso, se crea con el fin de educar y de poder pasar pensamientos, ¿no?, y bueno, nada, un poco se ve reflejado acá en lo que hicieron, la verdad que está genial. Sí, ok.